y y como están queridos amigos vamos a darle a esta carrera de la copa plátano vamos a ver cómo nos va ya habíamos abandonado un poquito este juego de mario kart 8 y bueno pues un saludo por todos en este gameplay de este juego pues que sin duda pues es de lo poco rescatable de la consola de la nintendo y vamos a ver qué tal nos va esta pista que es el desierto entonces pues vamos a darle acuérdense que mi personaje favorito es Wario bueno ya empezamos mal porque arrancamos muy mal pero vamos dejando toda la banquo como que siempre el primer personaje de Dani va para donde va para donde va me voy me voy a poner atrás porque como que se nos da que hay un randallismo aquí creo que tengo que irme por la orillita ah me quise a tumbar esa mujer adoro todas las mongas si no fue una Perú estamos en primer lugar esta es una grana bueno no tanto porque aquí seguramente nos voy a dar una moneda aquí nosotros por aquí vamos a ver si si me imagino que la carrera es por aquí ya va yo gorro me voy a dar una moneda me voy a dar una moneda para Fonny me quitaron tres monedas vamos a ver como que va con esta volteaba pues no estamos muy adelante la verdad es que nos están atrasando pero vamos a ver que tal nos va en esta segunda vuelta ya recuperamos las diez monedas 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 me quedé colto y bueno vamos a ver en esta segunda vuelta vamos a dejarla aquí por ver si hay algún despistado ya no ya no conviene agarrar monedas porque pues no me dan más vamos a ver si podemos agarrar los estos geysers o no convienen agarrarlos ustedes que opinan vamos a ver vamos a ver ya no había nadie vamos a empulsarnos a ver vamos a ver vienen ya un poquito de lejos y bueno estamos en la última vuelta un poquito más tranquilos más relajados como que era tiene que bajar la velocidad porque no me alcanzaba a reponerse entonces el entrenado y la rape le llaman y bueno vámonos vamos a acelerar vamos a ver si podemos tirar a otro hombre aquí no pierde ninguna manera y espero que no la pierda estamos en una muy buena carrera al menos en esta primera ahorita me voy por las islitas vamos a ver dónde es más rápido según yo aquí yo quiero la estrella, lo que encogen uy no, qué mala onda qué malísima onda, me quedé la moneda justo al final suena como una trampa en esta primera carrera bueno, vámonos a la siguiente carrera a ver qué tal nos va en la siguiente carrera en este gameplay de Mario Kart 8 claro que sí, ojalá ya no me fijé, creo que sí se escucha el juego se escucha todo bien vámonos en el Supernet, en Prado Rosquilla donde salen los topos vamos a ver cómo nos va en esta carrera para todos los que se acuerdan, están en las redes sociales qué maldisco ¿Qué haces? fíjate fíjate, yo lo quise sacar y el futuro me salgo Muy bien, muy bien. Vamos a poner las monedas. Tenemos un caparazón. Uy, no sé qué era eso. Como que siento que me van a ganar en cualquier momento. Tenemos un caparazón de lobo. Ya los dejé muy atrás, pero ya ven que me vienen pisando los problemas por fin del monte. Y los problemas aquí seguramente van a dar un peor. Vamos a quedarlo ahí. Vamos a quedarlas más. Una ya la tenemos completada. Pero es muy pronto para cantar victoria. Es la primera, la segunda, segunda vuelta. O sea que no hay por qué emocionarse. Nada más tener cuidado con los topos que salen justo en este tramo de la carretera. Ahí están los hoyos. No sé si el caparazón chocó con el topo, pero me salvó la vida. Venía por mí. Ya, vámonos en la última carrera. Ahora que se pone interesante, hemos agarrado más ventaja aún. Ya está la banana que dejé ahí hace un momento. Ya no tiene caso agarrar bananas. ¡Ah! Me ha salido de la carretera. ¡Oh, qué wey! ¡Oh, qué wey! ¡Oh, qué wey! ¡Me vi! Vamos a salir del agua. Agarrando estos. A ver qué me da. Bueno, al menos para defenderme de un caparazón. Un caparazón rosa. ¡Uy! 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 ¡Aquí la curva! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡La última curva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí no me entró nada! ¡Tomen! ¡Ganamos! ¡Muy bien! Me llevé las 10 monedas. Eso me ha agarrado mucho. Vamos a ver cómo está con la situación. Porque ya tenemos 30 puntos. Y Mario ya nos viene alcanzando por 8 puntos abajo. Y Daisy por 10. Vámonos a la siguiente carrera, chavos. De Mario. Mario Kart. Y es un juego rescatable. No es la pista real del Nintendo 64. Aquel gran mítico juego de Mario. Mario 64. Que sería genial. Bien. O sea, arranqué muy bien. Vamos a empezar la primera curva. No, no creo que viene aquí. Se va a acelerar. En esta yo creo que sí. Pero... Justo ahora. A ver de la manera. Porque... Ya escuché que están aveniendo caparazones. A ver a quién le pega en cielo a mí. Vamos a ver así. Vamos a ver esta curva. Bonita, bonita. No tenemos nada. Vamos a ver este. 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 Y aceleramos. A ver si ya no supe. No recuerdo para qué sirve este package que llevo en la mano. Como una sirena. Creo que destruye todo lo que está a mi alrededor. Y creo que me sirve justo... Justo... La regué. Ja. Pero bueno. No me ha afectado la pinta. Ahora se me va a sacar. Horriblemente. Pero... Ahí tenemos las maneras. Ah, no seas cabrón. Oigan. 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 Qué les pasa. Cuítate. Bien. Vamos a ver qué están lejos. Se va bien en nuestros enemigos. ¡Qué a fuerza! Primera vez que no funciona ese caparazón de defensa. Y vamos a ver la arrancó en el acelerón. Pero para que se le quite a banana. Aquí no conviene meter la defensa. ¡Oh, Dios mío! Eso. Es la primera vuelta. Pero vamos a agarrar. Las monedas. No sé. No me sirvió. Si se puede dar. Hay que hacerlo aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé por qué esas campanas. No sé. No sé por qué. No sé por qué. Es la primera vez que se le puede dar. Muy bien. Muy bien. Muy bien esta carrera. Y ya. Yo creo que ya va a ser muy difícil que nos alcancen. pues no tanto van vamos puntos arriba no yo creo que ya no ya no me alcanza vamos por última carrera de esta copa y bueno copa plata no creerá si no mal recuerdo bueno pues mientras un saludo para toda la banducha que nos ve en nuestros juegos la jungla de donkey kong en la copa plátano vamos vamos se ve bonito este nos recuerda el mítico mítico mapa de el donkey kong country derecha y siquiera no sé qué sean pero no creo que sean amigos recolectar monedas ya saben que es imperativo si queremos hacer desbloqueos esto nos va a servir como a que vamos a ver si no me la viento me lamenté yo mismo y me puedo partir de mandarina en gajos se me fue una moneda y me salí de la pista por way y lo hice en la última carrera que que baboso que baboso algo que no se voy a hacer en este preciso momento bien 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 vamos a ver la caca puta agarré la moneda y vamos a caer en colto colto patelerar híjole acá vivía un atajo pero soy muy malo para agarrar lo que estoy con hacer muy bien la ay dios mío hasta atrás tenía el mario vamos a ver si podemos hacer un acelerón vamos a ver si podemos hacer un acelerón oh joder vas a ver pinche mario pinche mario pinche mario tuve que desacelerar porque me mataba me mandaba matando ahí y andaba muriendo muriendo bueno ya las monedas ya no me preocupan tanto si está nada tinta en este momento no no veo no veo no veo vámonos muy bien pero me dan ganas de agarrar ese no llegamos a la meta me aventaron un caparazón a ver si no me da creo que no me dio creo que no me dio venga muchachos vamos ay pues tengo las monedas que ya tengo monedas eso es un complot pero no fue el marcario porque el marcario acaba de aventar un caparazón pero creo que fue un buen momento que mi calmer ese ataque porque hoy tenemos tiempo para reponernos muy bien oh no se si me dolió tuve que estúpida rana venga 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 Me van a faltar monedas Ahora sí me chito monedas Gracias Bueno, hay moneda contante No, las agarré Me quedé una moneda, maldita sea Ni hablar Pero ganamos esta copa plátano No sé que nos iba a costar más trabajo Pero no, ya se logró Y ganamos perfectos 60 puntos De las 4 De las 4 carreras que se presentaron En esta emisión de Gamer Max Ya saben chavos Ya saben que tienen que suscribirse Dale like Aquí va la campanita de notificaciones Y desbloqueamos la siguiente copa Que es la copa floteo Ganamos este torneo Y bueno pues ya saben suscribirse Desbloqueamos la copa hoja Muy bien Desbloqueamos el nuevo personaje Muy bien Hacho cogido 250 maneras de reducir un nuevo componente Por arbolico Muy bien Y bueno pues chavos Yo me despido Yo soy Dracón Nos vemos Hasta la próxima En otro gameplay De Mario Kart Bye 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 Para todos ustedes Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil